El Evangelio según San Juan No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. En verdad, en verdad os digo, el que crea en mí hará él también las obras que yo hago. Y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos este domingo, el Domingo Día del Señor, este quinto domingo del tiempo pascual. Le pedimos al Señor que nos regale hoy su Espíritu Santo para disfrutar este día, este día consagrado al Señor, este día en el cual Cristo ha vencido la muerte y nos ha regalado la posibilidad de la vida eterna, de tener la vida eterna. En el Evangelio de hoy, si bien se ha proclamado durante la semana, entre el viernes y el sábado, viene para concretizar esta llamada a la fe en todos nosotros. Comienza el Evangelio diciendo, no se turbe vuestro corazón. Jesús, son palabras de Jesús antes de entrar en la pasión. Son las palabras de una persona que va a entrar en la muerte. Normalmente, las últimas palabras de quien va a morir son palabras en silencio, son palabras de esperanza, son palabras muy importantes. No se turbe vuestro corazón. Esta turbación, este turbar el corazón de los discípulos, no es simplemente una cosa emocional, sentimental, de miedos. No, el verbo en griego, taracesto, habla de una desestabilización. Los apóstoles están en una tribulación, algo mucho más que algo emocional. No tienen estabilidad. Se sienten como si nadie los apoyara, como si se sintieran solos. Por eso, el Señor los invita a la fe. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Las moradas son las que nos dan la estabilidad. Por eso, de frente a los problemas de hoy, a sentirte solo, sola, a sentirte que no hay nadie que vea por ti, no hay nadie que se preocupe por ti. Esta es la respuesta del Señor. Creed en Dios, creed también en mí. Porque el Señor preparará una morada. El Señor nos dará la seguridad. No significa esto de no tener problemas, por favor. ¿Cuántos problemas hoy día se suscitan en la familia? Ya el problema del coronavirus, los problemas de violencia, los problemas de precariedad, los hermanos que han perdido el trabajo a causa de todo esto. ¿No hay esperanza? ¿No hay fe? Claro que hay fe. Esto es lo que el Señor nos invita. Pasemos de la desestabilización, de no tener una estabilidad, a la estabilidad que nos quiere dar el Señor. A esta morada que es la estabilidad, que nos da la fe, que nos permite experimentar ahora, ya, la vida eterna. Es Dios quien nos dona la fe, en este tiempo terrible. Es Dios también el que suscita en los corazones de las personas la donación, por aquellos que lo necesitan. Grandes obras se están realizando de amor a la humanidad en este tiempo, sobre todo los que están en los hospitales, los militares, los policías, todos aquellos que están trabajando en función de la humanidad. Pero la estabilidad que nos ofrece hoy día el Señor es otra. Esta estabilidad va más allá de las cosas de este mundo. Va mucho más allá de la estabilidad del mundo, de la estabilidad que nos da el dinero, de la estabilidad que nos dan los afectos. ¿Cuántas personas? Yo quiero agradecer a todos ustedes, hermanos. Me llegaron más de 150, 150 peticiones de oración para el Rosario del Sábado. Yo les quiero decir que de verdad en este tiempo el Señor nos llama a rezar y agradezco, agradezco a todos aquellos que nos siguieron, que nos acompañaron en la oración por Rosa, por María Angélica, por Víctor, por todos los hermanos que están sufriendo ahora a causa de este coronavirus. Queridos hermanos, el Evangelio nos invita a pedirle al Señor esta estabilidad. Y para esta estabilidad hay un camino. Y este camino es el mismo Cristo. Impresionante. Como este Evangelio se muestra, lo decíamos el otro día, este camino, esta verdad, esta vida, Cristo mismo que nos da la seguridad de un camino, de una vía por donde ir a encontrar esta morada que nos dará la paz, que nos dará la vida eterna. Él es el camino de frente a nuestras inseguridades. Él es la verdad de frente a nuestras mentiras, a nuestros engaños. Él es la vida de frente a nuestras muertes, a nuestros miedos, a la muerte. Esto que muchas veces nos lleva a la depresión, al suicidio, al pecado, a la esclavitud del pecado. Por eso, hoy día, hermanos, contemplemos al Señor. Pidámosle contemplarlo hoy día. No seamos como Felipe. Esta frase del Evangelio siempre me conmueve y me hace reír porque me hace recordar que siempre mis hermanos de comunidad, los hermanos de la parroquia, me decían esto, me repetían. Tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no me conoces, como empujándome a discernir bien mi vocación, a qué cosa me estaba llamando el Señor. No está lejano de esto el Felipe del Evangelio, el apóstol. Era uno que no se enteraba de nada, dirá San Hilario de Potier. Había contemplado al Hijo a través de la humanidad, pero ignora cómo ver al Padre por él. O sea, ojo, Felipe no se entera de nada. Felipe dice esto después de haber visto todos los milagros. ¿Cuántos de nosotros no queremos simplemente pasar a la fe? En nuestra libertad no queremos entrar en la fe. Nos queremos esta morada, esta estabilidad que nos quiere dar el Señor. Nos quedamos simplemente en los milagros, en las cosas, en lo que nos sirve, en lo que nos es útil. Y perdemos de vista esta gracia que nos quiere regalar el Señor, de poder contemplar cuál es la voluntad de Dios, poder contemplar el amor de Dios hacia nosotros. Dice San Hilario, las cosas que obró eran propias de Dios. Cuando caminó sobre las aguas, cuando detiene los vientos, cuando perdona los pecados, cuando resucitan los muertos. Felipe no se entera de nada. Y nosotros quizás estamos igual, pidiéndole al Señor cosas para ver. Este Felipe nos manda también a Tomás, que también aparece en el Evangelio. Pidámosle al Señor también la humildad de la fe. Porque piensen ustedes, si estos estaban con Jesús, somos nosotros mejores, tenemos una fe más grande, no, queridos hermanos. Por eso, pidámosle al Señor que Él realice sus obras en nosotros. Que así, contemplándolo a Él, podamos contemplar el amor del Padre. Y contemplando el amor del Padre, contemplemos también el amor suyo hacia sus hijos. Estas son las palabras que Jesús da a los apóstoles y que nos da a nosotros antes de entrar en la pasión. Son palabras bellísimas. No estarán solos. No los abandonaré. Les prepararé una morada. Les prepararé un camino. La verdad que encontrarán. La vida que os daré. Contemplemos hoy día al Señor también en los que sufren. Contemplemos al Señor también a aquellos que están crucificados con Él en este tiempo. Aquellos que están sufriendo, queridos hermanos. Contemplemos también allí, aunque si nos es difícil, contemplemos también allí el amor del Padre hacia nosotros. A través del sufrimiento de los hermanos, Dios también está perdonando nuestros pecados. Por eso tenemos que rezar por estos hermanos. Por eso tenemos que rezar por aquellos que están llevando la cruz de la humanidad. Esta humanidad que ha rechazado a Dios. Esta humanidad que ha tentado contra la vida. Esta humanidad que muchas veces se ha revelado contra el amor del Padre. Pidámosle al Señor poder volver nuestro corazón a Él. Sencillos y humildes. Poder contemplar la verdad. Que es que en nosotros Dios quiere realizar obras aún más grandes. Y la garantía es que Cristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Y lo que le pidamos, Él nos lo dará. Por eso realizaremos obras aún mayores. Pidámosle al Señor y preparémosnos para el encuentro del Pentecostés. Para la venida del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Queridos hermanos, Les deseo a todos un feliz domingo. Que puedan compartir en familia. Que puedan rezar. Que puedan dedicar este día al Señor. Y nos encontramos como siempre en la oración del Rosario. Les quiero invitar seriamente a poder rezar. A que me acompañen. A que nos acompañen a rezar. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo. Amén.